Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Calimán, el hombre increíble! ¡Muerte en la cuarta dimensión! Inspirada en la célebre revista de historietas ¡Calimán, el hombre increíble! Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce ¡La muerte en la cuarta dimensión! ¡Muerte en la cuarta dimensión! ¡La más espeluznante aventura de Calimán! Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lezama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo Daponte E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Soy Modesto Vázquez ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡El hombre increíble! ¡Yo soy... ¡Ménez! ¡Está loco! ¡Detente Solín! ¡Es una momia! ¡La momia del faraón Menes! ¡Ménez! ¡Su momia! ¡No la toques Solín! Calimán y su infantil compañero Han pasado por una serie de terribles experiencias Encerrados en una jaula con barrotes de acero Sobre la cual Desciende poco a poco Una enorme y pesada plancha metálica Provista de agudas y largas púas El hombre increíble Se vale de poder de su mente Y de sus prodigiosas fuerzas musculares Para escapar de ahí Echando luego abajo la doble puerta Tras la cual Calimán Cree poder encontrar Al jefe supremo De los fanáticos sectarios De Menes ¿Y quién ha hablado oculto Tras el alto respaldo de un sillón Puesto frente a una chimenea Contradictoriamente inglesa? La reconocible voz de John Patrick Ha crispado de azoro a Solín Y cuando el muchacho se precipita A ponerse frente a dicho sillón Para observar al hombre Descubre una horrible y descarnada Momia egipcia Que vise a tabíos reales Lleva un cetro en la mano Y una diadema real En la parte alta del cráneo Llevado por su azoro Y su incredulidad Solín Ha tocado a la momia Que en ese momento Explota Con un impulso prodigioso Valido de sus reacciones instantáneas Calimán Ha podido apartar al chico De aquella tremenda explosión La momia real Sentada en su sillón Empieza a arder por los cuatro costados ¿Y está seguido? ¿Se alcanzó y se ayudó las llamas? No sé Me empujaste muy a tiempo Calimán Solamente que no entiendo Que no entiendo Si el fuego la está consumiendo No comprendo nada señor La momia de Semenes hablando Y hablando con la voz del señor Patri Surgen pequeños fuegos En los rincones de esta sala Donde pensabas encontrar Y desenmascarar al jefe supremo De los sectarios Pero Pero ¿Cómo tiene la voz del Patri? Y esos cantos de momia Y la risotada del jorobado Y el fantasma de Isora Igualita a la señorita Edith El fuego crece y se extiende Calimán Que estaba cubriendo Con su vigoroso cuerpo de atleta Al menudo cuerpo de su amigo Sigue atento a lo que se produce En la sala Y ha escuchado el rumor De otras explosiones Sacudiendo la vieja cazón Juralá ¿Qué ha sido eso? Pasé estallido Al parecer Nuestra investigación ha terminado Solín Están incendiando la casa ¿Incendiándola? No prendieron fuego A partir del espacio de la momia Para borrar todo rastro Debemos salir cuanto antes Esto se está llenando de humo El fuego crece Debe ser activado por medios químicos Levántate Solín y salgamos La supuesta momia real de Menes Y su sillón de alto respaldo Casi se han carbonizado Muchas llamas brotan por doquier Columnas de humo espeso y cegador Se elevan hasta el techo Calimán y su infantil amigo Corren afuera de la sala de menes Empiezan a destrobarse algunas vigas del techo Y al llegar al pasillo del segundo piso Contemplan otro hecho aterrador Calimán Ya no podremos escapar por la azotea La escalera está incendiándose Caen vigas ardientes Estamos atrapados por el fuego Aparte desde ahí Cuidado Solín La escalera está incendiada La cazona entera Era ya como una antorcha humeante Las columnas de humo negro lo envuelven todo Brotando de rincones y de puertas carbonizadas Inmovilizados en el umbral de la extraña sala Egipcia e inglesa Calimán y Solín Contemplan aquella espantosa destrucción por el fuego Están cercados ahora Por lenguas isneas Y por nubes asfixiantes de humo Ya no podremos escapar No ha de ser por la azotea Todo el techo debe estar incendiándose Me ahogo Pero Y olvidas de que hiciste otra salida por ahora más lógica La puerta principal La que conduce a la calle ¿Y cómo podremos cruzar esas llamas hasta el piso de abajo? Me ahogaré Las cruzaré yo Víjese debajo de mi albornoz Y así respirarás el menor humo posible ¿Tu albornoz? Date prisa Solín Dentro de poco todo arderá como una caja de fósforo Diez minutos más tarde La multitud desarrapada y despavorida que llena la calle Contempla las largas llamaradas que surgen de la casona Casi derruida por el incendio Mezclándose a la muchedumbre Y confundiéndose con ella Está un brústico y viejo camellero Con su camello a un lado Y un chico de inconfundible apariencia A Caimán Ha podido sortear también aquel último peligro mortal Saliendo de la casa Por la puerta de la casa Bien Al parecer todo estaba programado para efectuarse automáticamente Y sin un solo operador adentro Ya sabemos lo que seguirá muchacho Llegarán los bomberos para encontrar la casa convertida en carbones Sin un rastro Ni siquiera la supuesta momia de menos Que hablo con la voz del señor Patrick Los demás fantasmas Y el espectro de Isora Te explicaré todo después Vamos Solín Por lo pronto me quedo sin haber descubierto aún Al jefe superior de los juramentados de Menes En su blanco lecho La juvenil y hermosa Edith Patrick Ha entreabierto sus ojos orientales y negros Para contemplar la claridad matutina que penetra a medias Por las ventanas del cuarto Suspira blandamente Y se despereza Al punto de que una amable voz femenina La saluda acerca de ella Buenos días señorita Patrick ¿Quién es usted? Sé que dormí anoche muy profundamente Pero al grado de que ese sueño reparador Le haya hecho olvidar quién soy yo Oh sí, perdone Mi nueva enfermera La señora... Señora... Señorita Nagur Acordamos en que me llamaría usted por mi nombre Zaira Porque con el debido respeto Aspiro a llegar a ser una buena amiga de usted Lo recuerdo Muchas gracias Zaira La recordeta enfermera de confianza Sirve un vaso de agua Y se lo alarga a la enferma Después de haber vertido en él Unas gotas de medicinas Tómese eso Es la hora Bien Parece que dormí perfectamente Ya me acuerdo Calimán Anoche estuve esperando mucho tiempo a Calimán Y su tardanza me afligió muchísimo Por favor Llame a mi tío Señorita Salga Tranquilícese Calimán Perseguía a un fanático que los manda a todos Y no ha vuelto Tuvo que haberle ocurrido algo espantoso Cálmese Por favor No me deja decirle que Calimán Su enamorado El señor Calimán Ha regresado El juvenil y hermoso rostro de la morena Clara Edith Patrick Se ilumina al oír la noticia que le da su nueva enfermera Saida Nagur Que ajena está la víctima propiciatoria De una tétrica leyenda del antiguo Egipto De que aquella matrona afectuosa y muy profesional Es cómplice de los temibles sectarios Que Calimán ha vuelto Así es señorita Patrick Corra a esas persianas Y súbalas por favor Sí lo haré Que entre aquí toda la luz de una nueva mañana Y una nueva esperanza ¿Y él está aquí? No No ha llegado al sanatorio aún ¿En dónde está entonces? En un hotel Pero no tardarán en llegar ¿Cómo lo sabes? Sí Llamó por teléfono a su señor tío Y anunció su llegada ¿El señor Patrick me lo comunicó? ¿Estás segura Saida? Completamente El señor Patrick Me pidió avisárselo a usted En cuanto despertara Calimán ha vuelto Regresa sano y salvo Cuando anoche Anoche yo pensé que estaba muerto Víctima como yo de esos dementes Es como si yo naciera Una nueva vida Una nueva esperanza Tanto lo ama señorita Patrick No sabe usted cuánto Y cómo se ha hecho merecedor de mi amor Calimán es grandioso Admirable Un hombre sin rival en el mundo Por favor No pierda el control Que le hará mal a su estado nervioso Su grandeza Su nobleza lo ha hecho célebre Y perseguido de todos los maleantes Ampones y criminales del mundo Mi tío John lo dijo Todos ellos harían lo que fuera Por verlo muerto Por... Por eliminarlo Millones Millones harían para acabar con Calimán Su azote Su castigo El hombre justiciero de Cali Pero... Pero no tardará Es lo que ofreció señorita Entonces... Entonces tengo que ponerme bonita Zayda Que me encuentre atractiva Usted es hermosa Más que bonita Encantadora Más que atractiva Por favor Acérqueme al espejo Ese Aquí lo tiene Y mi caja de cosméticos Debo maquillarme un poco A sus años Yo no me maquillaría Señorita Patrick Tiene usted el cosmético Incomparable de su juventud Y se parece Se parece a una doncella real ¿Qué? Con el espejo en su mano Y frente a su rostro moreno claro Edith Patrick Se contempla a sí misma Y tiembla Y Zora Y Zora ¿Por qué tuve yo que padecerme a ella? Y Zora Va a venir Calimán Señorita Sí Va a venir Calimán Va a venir Calimán Calimán Amor mío Sin embargo Calimán no abandona todavía el hotel En que están alojados él y Solín Con quien habla Mientras el estrujado y maltrecho chico Yace en la cama ¿Dices fenómenos de ultratumba? Voces del más allá No, no muchacha Todo puede explicarse de manera muy distinta A la imaginada por ti ¿Y dices que todo funcionó automáticamente? Automáticamente Por un prodigio de coordinación electrónica Sin que fuera necesario Que algún operador oculto estuviera dentro de la casa Me asomé a uno de los cuartos del tercer piso Y descubrí ahí Un formidable equipo de comunicación Los murciélagos actuaron mediante un incentivo de ondas ¿Y la trampa que se abrió bajo mis pies en el piso? Es lo menos ingenioso Un simple risorte que se dio a tu paso Y los cánticos de momias Y las carcajadas del jorobado Resonando de arriba a abajo Por todos los rincones Grabaciones magnetofónicas Enviadas a través de bocinas hábilmente colocadas Y con reverberación ¿Y el fantasma de Isora? Una proyección cinematográfica Con otra grabación en la que se imitó la voz de Edith Quizá diapositivas ¿Qué? Transparencias Igualmente cuando escuchamos la voz de John Patrick Utilizaron grabaciones con una excelente imitación ¿Pero cómo comenzó a funcionar todo ese ruidajo de manera automática? Yo mismo lo hice, Solín Cuando moví la pirilla de la doble puerta Tras de la cual pensé que estaba el jefe ¿Y cómo adivinaste que el supuesto fantasma de Isora era falso? Porque cuando le pregunté a ella intencionalmente ¿Dónde está tu cuarta dimensión, Isora? Me respondió algo distinto Era una grabación programada Bien Me quedé sin conocer por ahora la identidad de ese jefe superior, Solín Pero las trampas en esa casa fueron casuales Estaban reservadas contra cualquier curioso o intruso Que penetrara ahí Para alimentar la superstición O para provocar timos fanáticos Imposible que alguien me estuviera esperando ¿Por qué lo dices? Porque no era posible que me reconociera bajo mi disfraz de anciano camellero Y nadie, nadie se enteró de que yo acudiría a esa casa Excepto los agentes de la Interpol ¿A nadie más le confiaste la averiguación que íbamos a emprender y el domicilio, Calimán? Ah, ahora me acuerdo Se lo dije a John Bien Salgo rumbo al sanatorio, Solín Quítate tranquilo Y no le abras a nadie Calimán ha salido y Solín se queda temblando Patrick llevaba bajo su camisola Un triángulo con el retrato de Isora John Patrick ¿Será el jefe supremo? ¿Él? Antes de dirigirse al cuarto de Edith Calimán ha pasado por el del elegante egiptólogo con quien ahora charla Cuando usted me llamó por teléfono anunciándome su visita Por San Jorge, Calimán Le juro que yo estaba ardiendo de ansiedad y de impaciencia ¿Y por qué ese lamentable estado de ánimo, John? Hombre De su cuenta Ayer por la mañana me comunicó usted Que gracias a ciertos informes de la policía especial Había descubierto el domicilio del infame Naguib ¿Va a investigar, a perseguir a esa pandilla de dementes fanáticos? ¿Va a tratar de averiguar quién es el jefe supremo? ¿El que ordena desde las sombras? Cierto Y no aparece ya el resto del día ni por la noche Edith La pobre estaba francamente desesperada Tuve que ir a calmarla Aunque yo era quien necesitaba calmarme antes ¡Ah, cielos! No pude dormir Si no, tampoco di macrado, amigo padre Naturalmente Estuve en vela la noche entera Cuando me llamó Le mandé un recado a mi sobrina para devolverle la tranquilidad En fin ¿Qué sucedió, Calimán? Por desgracia, nada en concreto, John ¿No descubrió a tal jefe ignorado? Si asombraría usted el personaje que encontré en esa casa Representándolo a usted ¿A mí? No comprendo Fue una farsa macabra, John Una sarcástica jugarreta llena de equívocos Quizás se lo cuente alguna vez Si es que... ¡Adelante! La puerta del cuarto ha sido abierta Y surge en el umbral Un rostro sereno y apacible de matrona Perdón, señores Señor Calimán Lo reconocería entre un millón de hindúes Disculpen si me atrevo a entrar así, pero La señorita Patrick Lo está esperando con suma ansiedad ¿Quién es usted, enfermera? Me llamo Zayda Nagur Señor Calimán Le ruego decirle a Edith Quería hablarle en unos instantes Se lo diré Con permiso La suave y apacible matrona enfermera ha salido Pero Calimán Se hiergue con singular expresión John Acabo de experimentar otra vez Vibraciones especiales Extrañas de advertencia ¿Zayda Nagur? ¿Quién es Zayda Nagur? ¿Empieza a sospechar Calimán De la complicidad de Zayda? ¿Qué pasará con Edith cuando salga del hospital? ¿Qué tremendos pensamientos Se han cruzado por la mente intuitiva de Solín? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡Muerte en la cuarta dimensión! Una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¿Es otra superproducción RCN?